Bueno, primero, muchas gracias por su presencia. El motivo de haber hecho esta convocatoria es analizar el conjunto de los datos del año 21 recién terminado y, por tanto, hacer un balance del mismo y una valoración del mismo. Naturalmente, no se trata solo de analizar mes a mes, sino ver la visión de lo que ha sido este año y también porque para todos ustedes también venían demandando un análisis específico de un año que ha sido especialmente complicado. Es un año 21, lógicamente muy afectado por la pandemia y muy afectado por una evolución económica en unas circunstancias excepcionales y, por tanto, parece razonable el que demos estas explicaciones. Y, en segundo lugar, lo hacemos en la sala esta, en vez del pasillo un carotazo, también por razones de protocolo COVID, y también por su comodidad en el término del trabajo. El primer mensaje es que Castilla y León tiene prácticamente 129.000 parados y, por tanto, nunca podemos estar satisfechos cuando hay 129.000 personas en Castilla y León que quieren tener un empleo y no lo pueden tener. 129.000 parados es un dato que preocupa a la Junta de Castilla y León, no nos puede tener conforme y, por tanto, nos crea un escenario de mejora clara en el futuro, que tiene que ser reducir esta cifra, que para nosotros 129.000 personas sigue siendo muy elevada. En concreto hablamos de 128.769 personas que están hoy en el paro en nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, el paro ha bajado en este último año en 40.000 personas en Castilla y León. Hay 40.000 parados menos de los que había hace tan solo un año y, en concreto, 39.937 parados menos. Es el mayor descenso de la serie histórica desde la que se tienen datos. Nunca en un año el paro había bajado en 40.000 personas en Castilla y León. Es verdad que este dato hay que ponerlo en contexto de que el año 20 fue especialmente negativo y, por tanto, tenemos un año en el que baja el paro de forma muy importante después de un año en el que también subió el paro de una forma muy importante. Por tanto, somos conscientes de que hablar solo aisladamente de 40.000 parados menos hay que ponerlo en el contexto de lo que fue un año muy negativo en el año 20, donde el paro se incrementó en prácticamente 29.000 personas, 28.832. Pero ya nos refleja un hecho, que es que durante la pandemia del año 20 el paro aumentó en Castilla y León en 29.000 personas y este año 21 baja en 40.000, con lo cual hoy tenemos 11.000 parados menos de lo que teníamos en diciembre del año 19, justo antes de la pandemia. Por tanto, hemos recuperado ya el nivel de paro previo a la pandemia, porque aunque incrementó el año primero de una forma muy importante, 29.000 personas, se ha bajado el año segundo en 40.000 personas y hoy hay 11.000 parados menos en Castilla y León de lo que teníamos hace justo dos años antes de la pandemia. Alló ha contribuido también este último mes de diciembre, donde el paro ha bajado en Castilla y León en 313 personas. Este dato de bajada de 40.000 personas del paro, en relación con el contexto nacional, ¿cómo se sitúa? Pues es una bajada del paro del 24% frente a una media nacional del 20%. Por tanto, el paro que ha bajado en Castilla y León en 40.000 personas en el año 21 ha bajado el 24%, cuatro puntos más en Castilla y León que en el conjunto de España. Y además, este descenso importante del paro y mejor que el del conjunto de España, tiene reflejo con carácter generalizado en distintas áreas. No es que se centre en un único aspecto, porque el paro ha bajado más en Castilla y León que en España en el conjunto, pero también ha bajado más que en España para ambos sexos, para todos los grupos de edad, para todos los sectores productivos y para todas las provincias. Es un dato que refleja un mejor comportamiento del paro en Castilla y León que en España, no solamente en términos globales, sino también de forma generalizada, cuando comenzamos a analizar esto por sexos, por edades, por provincias o por sectores productivos. Incluso dentro de sexos, el comportamiento que es mejor que en España en hombres y en mujeres, todavía es mejor en el caso de mujeres. Por edades que el comportamiento es mejor entre jóvenes y mayores de 25 años, todavía es mejor el comportamiento en jóvenes y lo es para todos los sectores productivos y para todas las provincias. Es decir, el paro baja en todas las provincias y, además, el paro baja en todas las provincias más que en España. Es muy importante que nuestro comportamiento sea incluso mejor que el de España, en un contexto donde tenemos ya una tasa de paro mejor que la media española, que este es un elemento también añadido a considerar. Es más difícil bajar el paro cuando tu tasa de paro es menor. Nuestra tasa de paro hoy es el 10%, frente a una media española del 10,5%. Por tanto, 4,5 puntos inferior nuestra tasa de paro y, a pesar de eso, seguimos bajando el paro más que la media nacional. Como les digo, llevamos ya ocho meses consecutivos desde el exceso del paro, después de 14 meses negativos de aumento durante la pandemia. Si nos comparamos con lo que ocurrió en los últimos años, pues este dato de 129.000 parados es el mayor desde diciembre del año 2007. Por tanto, habría que retrotraerse 14 años en Castilla y León para encontrar un nivel de parados más bajo que el que tenemos hoy en nuestra comunidad autónoma. Alló ha contribuido un aumento en el número de afiliados superior a las 25.000 personas. Hoy tenemos en Castilla y León, en relación con antes de la pandemia, 11.000 parados menos y 8.000 afiliados más. Por tanto, es verdad que nuestro dato del año 21 está condicionado, en términos positivos, por haber sido un dato de recuperación respecto del año 20, donde fue muy negativo. Pero podemos decir que hoy tenemos 11.000 parados menos y 8.000 afiliados más a la Seguridad Social que los que teníamos justo antes de la pandemia. No obstante lo cual, hay algunos aspectos negativos de futuro a poner de manifiesto y a considerar, como es fundamentalmente el hecho de un escenario incierto como consecuencia de la rotura de stocks y la inflación, y también que este año ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de una tasa de inflación tan alta que se considera este 6,7%. En resumen, en Castilla y León, en este último año, el paro ha bajado en 40.000 personas. Es una bajada del 24% frente al 20% de la media nacional. La bajada ha sido mejor en Castilla y León que en el conjunto de España. Lo ha sido con carácter general y lo ha sido para todas las edades, para todos los sexos, para todos los sectores productivos y para todas las provincias. Y como aspecto negativo es que todavía tenemos 129.000 personas en el paro, que es un dato extraordinariamente preocupante. que esta bajada hay que ponerla también en el contexto de lo que fue una subida muy importante del paro en el año 20, que nos enfrentamos a un escenario económico incierto como consecuencia de la rotura de stocks y de la inflación, y que ha habido una clara pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores como consecuencia de una inflación que, en términos de IPC adelantado, asciende al 6,7% en el conjunto nacional. Y, sin más, pues, quedo a disposición de sus preguntas. Los datos los tienen ustedes a su disposición y poco más hay que decir. En este gráfico, que no sé si se ve muy bien, tienen ustedes la evolución del paro en el periodo de pandemia, donde pueden comprobar que partíamos de aquel origen durante los meses de la pandemia. El incremento fue muy importante. Como les digo, 14 meses consecutivos de datos muy negativos. Y llevamos ocho meses donde el paro viene bajando hasta el dato actual donde el nivel de paro es incluso menor que el que teníamos antes de la pandemia y en un total de 11.000 personas. Es decir, subieron 29.000 personas los parados registrados en el año 20, han bajado en 40.000 en el año 21. El saldo es que hoy tenemos 11.000 parados menos y 8.000 afiliados más que los que teníamos hace dos años. Y estoy a disposición de sus preguntas, si quieren realizar alguna sobre este tema o sobre cualquier otro. ¿Qué peso tienen los contratos estacionales en estas buenas fichas de paro? Pues, efectivamente, lo que hemos creído nosotros es quitar la valoración estacional y por eso hacemos una valoración en términos anuales. Lógicamente, en diciembre es un mes muy influido por estos datos estacionales, la campaña de Navidad, a pesar de lo cual, lógicamente, también ha habido un efecto negativo también en diciembre, que es un efecto de la pandemia que también ha tenido lugar en algunas decisiones de muchas personas de restringir su nivel de consumo en algunas actividades. Por eso nosotros hemos querido analizar no un periodo estacional concreto vinculado a la Navidad, sino todo el año, donde ya quitamos la estacionalidad y, por tanto, añadimos en su conjunto. Pero es verdad que el número de contratos, aunque ha aumentado, refleja claramente también una cierta temporalidad en el empleo. Tenemos un 28% más de contratos que los que tuvimos el año pasado, por tanto, hay más contratos. Y también los contratos indefinidos suben de una forma muy importante. Hoy el número de contratos indefinidos en el año 21 creció un 65% respecto los del año anterior, con lo cual hay más contratos e incluso, porcentualmente, más contratos indefinidos. Y nosotros en el análisis hemos procurado quitar esta estacionalidad de analizar mes a mes. Normalmente nosotros huimos también de esta análisis mes a mes y, por eso, hoy comparezco para analizar el conjunto del año. En enero y en febrero o en noviembre, pues ya se hace el análisis habitual que corresponde a cada uno de los meses. ¿Qué escenario contemplan para el próximo año? Estamos en una fase con crecimiento económico. Saben ustedes que nuestra estimación es que creceríamos en torno al 4,9% de PIB en el próximo ejercicio, el 2022, que habría un incremento del empleo. Lógicamente, esta estimación del 4,9%, como ustedes saben, ha sido validada por la AIREF de forma favorable. Y es un escenario que, en esa previsión del 4,9% es algo inferior de la que hubiera podido perverse hace no solo medio año. Y, por tanto, nos enfrentamos ahora a una doble realidad, que es este escenario incierto, como consecuencia de la altura de stocks, más el impacto que pueda tener la inflación, que, a nuestro juicio, no va a ser un elemento tan coyuntural como algunos apuntan, de que es un impacto de muy pocas semanas. Nosotros consideramos que el impacto de la inflación va a tener un efecto ciertamente negativo y que va a convivir con nosotros durante más tiempo del que a todos nos gustaría. Sí, no solamente es el impacto. Lógicamente, hay bajas laborales. También hay un efecto de muchos consumidores que tenían previsto consumir durante esta época y no lo están haciendo, con lo cual se está retrayendo el consumo en algunas actividades más que en otras. Hay sectores productivos muy afectados por la crisis de falta de suministros. Y esto también es un elemento que se une. Y, lógicamente, el aumento de la inflación es un aspecto también negativo. Es decir, que se une todo ello en un contexto que, dentro de una fase de crecimiento económico, nos crea un escenario con algunas incertidumbres. Esta que usted señala, que es la disminución del consumo en el escenario de la sexta ola, es la rotura de extors y de suministros en algunas actividades productivas de forma muy especial y es el incremento de la inflación y de los costes de inputs y de producción para determinados sectores productivos. Sí, al hilo de lo que decía mi compañera, ayer, después de conocer los datos de positivos acumulados desde el viernes, más de 20.000 en tres o cuatro días, ya no sé si se plantea mantener la misma estrategia sociosanitaria a partir de mañana en el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta que los expertos están asegurando que ni siquiera hemos llegado al pico de la sexta ola. Sí, pero usted señala una cosa sobre la cual hay una reflexión generalizada también por los expertos, que nos dicen que en este escenario de Omicron la incidencia hay que seguirla, pero no es el único factor determinante para la toma de decisiones. Estamos en un escenario de incidencia muy alta y, sin embargo, esa pared de incidencia a la que nos estamos enfrentando no tiene el mismo nivel de crecimiento en lo que son el número de hospitalizaciones y el número de personas en UCI. Y, por tanto, cualquier valoración hay que verlo en el contexto no solo de un dato, sino con el carácter integral de todos los datos. Y, por tanto, el análisis global e integral de todos esos datos es lo que nos tiene que llevar a la toma de decisiones. También le quería preguntar una valoración. Se están quejando, se están protestando los técnicos sanitarios a raíz de estas 12 unidades móviles que han empezado hoy a ponerse en marcha para esos cribados, para personas con síntomas, criticando los contratos con esas tres empresas privadas. Ya hay quejas, no sé cómo lo valoro. Bueno, partimos de una idea que tenemos que conseguir dos objetivos. Hacer un mayor número de test y cribados al conjunto de la población y, a la vez, quitar presión asistencial sobre la atención primaria. En un contexto en que, por los motivos que ustedes conocen, no es fácil, por la ausencia de personas en la bolsa de contratación de personal en paro sanitaria, pues incrementar el número del personal propio del SACIL. Es muy importante reforzar los cribados y los test, pero también es muy importante liberar, en la medida que podamos, al personal propio del SACIL, especialmente en el ámbito de la atención primaria, de algunas actividades que estaban impidiendo el desarrollo habitual de otras tareas también muy importantes. Y, por tanto, conseguimos ese doble objetivo de una forma coyuntural en este contexto de incremento de la incidencia, que es aumentar los tests y es, a la vez, el quitar una cierta presión asistencial, que es muy importante en este momento en el ámbito de la atención primaria. De cara a esa incertidumbre que se ha trasladado en el marco económico, no sé si considera que sería positivo como una forma de un factor que haya reducido la incertidumbre que se desbloqueara en el Congreso la aprobación de esa nueva reforma laboral que nace con el consenso de los agentes sociales. Bueno, hay voces que abogan por qué se facilite y los grupos políticos facilitarán esa aprobación. ¿Cuál es la opinión de la Junta de Decisiones y no al respecto? Bueno, eso corresponde, lógicamente, a los grupos parlamentarios. El balance de los últimos años nos demuestra que las cifras de empleo en el conjunto de España han sido mejores de la que hubiera podido ser en un contexto de una doble crisis. La primera crisis que fue la del año 2007-2008 y la segunda crisis la de la crisis de la pandemia. Y, en segundo lugar, a mi juicio, hay que hacer un esfuerzo por mejorar y favorecer la posibilidad de que las empresas creen en empleo. Y, por tanto, es ahí donde quizá no está haciendo tanto hincapié el Gobierno de España. Me parece a mí que el incremento de las cotizaciones de seguridad social que se han planteado y que entran en vigor desde el 1 de enero de este mismo año es un desincentivo al empleo. Y, por tanto, es ahí donde quizá habría que hacer un esfuerzo mayor en crear posibilidades para favorecer la creación de empleo por parte de pymes, autónomos y de empresas. Y un aumento tan importante de las cotizaciones sociales como la que se tienen que afrentar ahora los autónomos y las pymes es un elemento que puede poner en riesgo en cierta medida el ritmo de creación de puestos de trabajo en nuestro país.